Cantando una canción Quiero recomenzar, voy a cambiar y no mentir Yo quiero un gran amor, un gran amor para mí Hasta ayer no viví, no viví Tuve un amor fugaz Sin calor, sin pasión, sin dolor Quiero un amor total Hasta ayer no viví, no viví Tuve un amor fugaz Sin calor, sin pasión, sin dolor Quiero un amor total No voy a trabajar Salgo a buscar el amor Lo que dejé por hacer Lo haré después Quiero recomenzar, voy a cambiar y no mentir Yo quiero un gran amor, un gran amor para mí Hasta ayer no viví, no viví Tuve un amor fugaz Sin calor, sin pasión, sin dolor Quiero un amor total Hasta ayer no viví, no viví Tuve un amor fugaz Sin pasión, sin dolor, sin calor Quiero un amor total ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!